El presidente de los consejos de Estado y de ministro Miguel Díaz Canel Bermúdez subrayó tras el debate de la propuesta ante la Asamblea Nacional que el ejercicio de participación directa del pueblo adquiere la mayor relevancia política y será un reflejo más de que la revolución se sustenta en la más genuina democracia. En ese sentido, llamó a cada cubano a expresar libremente sus opiniones y contribuir a alcanzar un texto constitucional que refleje el hoy y el futuro de la patria. Lo que está en juego con la propuesta de reforma de nuestra ley de leyes es la madurez de la revolución cubana para sobrevivir a su liderazgo histórico y que el orden constitucional que fundó, sometido ahora a profunda reconfiguración, garantiza, por la voluntad soberana de la mayoría de los cubanos, la irreversibilidad del socialismo como ideal resumen de los sueños de generaciones de revolucionarios. En este trascendental reajuste institucional, los periodistas han de tener el camino expedito para apoyar el debate cívico y el contravolpe revolucionario.